La luz va a apagar, el cielo va a encender Todo está tranquilo por aquí, te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos, el amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Estar aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal No hay mucho más que decir